hola chicos cómo están el día de hoy aquí en channel line chicos la verdad ando con problemas graves de reparación todavía no entro a ello pero créanme que sí miren esto el tiempo el tiempo de reparación es demasiado largo para lo que aguanto como con plata me entienden y los pagos mensuales siguen como si me siguen cobrando digo pagando mucho tiempo las reparaciones todo cuesta y se va sumando se va sumando y tuve tres pérdidas en esa misión anterior tres putas pérdidas es demasiado no mucho y en la próxima visión tienen que ser mínimo 4 también supongo 3 titanes son reparaciones son dos meses por lo menos entonces alguien murió ok spider de spider no me interesa mía este que es también es un spider este spider prácticamente lo mismo alguien murió así que lo que más me interesa ahora por lo menos es ver esto tengo un spider que no necesita arreglo pero bueno eso no fue tan grave estaba acá y esto que es un m láser y esto que es un m láser así que eso 13 días según esto y aquí si tuve pérdidas grandes que es un m láser d tienda. Eran dos cuadros. Eran dos cuadros y aquí, un dos, tres, cuatro y después era un hit, ac2, 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 todos esos eran balas y un SMR, amo también, un Jumper Set, un Jumper Set, no, un SMR, amo también. SMR, SMR, SM, SRM. Todo era SRM al final. Y lo que menos tengo son... tengo solamente balas y cosas forestiles, pero... 200.000, ¿verdad? 58 días. Y eso es, o sea, no puedo hacer nada. Y mi próximo contrato tendrían que ser o ese de un millón y tanto o cualquiera de estos de acá. Pero no puedo negociar nada si no paso el tiempo, o sea... No hay nada que pueda hacer. Nada. ¿Cuánto es lo que debo? Si pago 400... Hay que aguantar nomás. No es lo único. Aquí no existe nada, o sea, aquí no existe nada. Si no haces un contrato bueno y te hieren, te vas a la verga porque tienes que esperar. Aquí no existe otra cosa. El Centurion, que es el mío, se muere ochenta y tantos días en arreglar. Prefiero pagar eso. Y realmente, weón... Prefiero realmente quitarme las deudas de encima, weón. Se depende de metal. Estoy salvando el metal, dice abajo, logro. Si, yo sé. Sé que estamos casi quebrados. No tengo claro. Pero aquí no existe algo que diga, oye compadre, no sé. Ahora es otra cosa. Si, comando. Si, comando. Si, comando. Si, comando. No necesito nada la navegación. No necesito nada la navegación. No necesito nada la navegación. No estoy leyendo nada porque esto es solamente saber como de la de qué piensa sobre la gente de la nave que no lo he hecho porque porque para qué entonces acá tengo el sistema y yo aquí puedo viajar si quiero donde yo chucha quiera a un sistema y fíjense que estamos en un lugar o sea ya hay misiones más fáciles que donde estamos ahora fíjense ahí hay misiones más fáciles así que lo que voy a hacer ahora es tomar este contrato vamos a hacer esto son 23 días para eso y tengo 8 días de finanzas a menos que tengamos algo mejor acá bueno acá tenemos dos contratos que podríamos completar que casi tienen el mismo valor hay un mech que es pesado ahí que quieren que lo va a trizar pero necesito la plata todavía o sea aquí hay tengo temas con mis titanes todavía pareciera quiero ver qué temas tengo ah pero esto es tema de peso eso no es tema importante por ahora pero tengo casi todos mis titanes listos tema de peso ya estoy bien no estoy mal ahora chicos voy a dejar esto hasta acá porque no nos va a dar el tiempo para para hacer todo la verdad no puedo no 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 me la puedo con con tanto tiempo de spider no bueno no quiere llevar el spider yo tengo que contratar a una persona más necesito contratarlos para tener si no no me alcanzan los he estado como cuidando en cierto modo en cierto modo algunos pero no ha salido todo como he querido así que bueno es lo que hay no a este es el spider no me interesa no quiero ningún spider así que eso eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse dejen like comenten lo que yo comparto el canal y los veo en un próximo episodio